Hay algo que están haciendo muy mal. ¿Qué? Ninguno tiene equipaje, no se dan cuenta que vamos a vivir en el tren, no era un paseo. ¿Cómo que a vivir en el tren? Que sí, que nos vamos a quedar una semana. Pero de qué hablas, ¿cómo una semana en un tren? Hola chicos, soy Augusto y hoy tenemos un video muy especial porque vamos a ir a buscar a los chicos de Dima Normal que son Nina, Dani y Melina. Bueno, seguramente ya los conocen, ¿no? Pero bueno, seguramente deben estar dando vueltas por ahí en la plaza, seguramente tocando los instrumentos, andando en el robot de ese seguramente. Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal. También, ¿lo dije? ¿Lo acabo de decir? Oh, ya estoy re perdido. Chicos, necesito ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay un nuevo integrante? Hola. 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 ¿Quién es ese tigre? ¿Qué? Es de juguete. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Se llama Diego. Diego. Hola, Diego. Ay, mirá. Se parece a la pel... Ah, ahora entiendo por qué el nombre. Ah, por la era de hielo, ¿no? Claro. Por la era de Diego. Pero bueno, chicos, bueno, basta de charlas, basta de Diego. Hoy les tengo una super sorpresa, pero cuando digo super... ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Ese es el del País de las Maravillas. ¿Y cómo se llama? Pero tiene swag. Eso, es verdad. Bueno, bueno. Es un gato fachero. Basta, basta. Me distraes mucho, Dani. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es... Me acabo de comprar un tren. ¿Cómo está el tren? ¿Cómo que el tren? ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí que existe, Dani. Me acabo de comprar un tren y lo que va a pasar es... Bueno, nada, los voy a llevar a dar una vuelta. ¿En serio? Sí, quiero, quiero, quiero. ¡No! ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Dale, a Dani no le gustan los trenes, déjalo. A Dani no le gustan los trenes. ¿Te dan miedo los trenes? Que no, realmente no. Ok, bueno, vengan, chicos. Miren, tienen que poner el mapa y tienen que señalar el tren. ¿Ok? Lo encontraron. Dani se está dando una mortal, en serio. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, bueno, si no, sigan me y listo, no hace falta que todos lo pongamos. Sí, 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 ya está, ya está. Ok, Lina, necesito que pongas un buen auto. Ok, ok. No, ya está aquí al lado del tren. No, ¿cómo que está aquí al lado del tren? Está re lejos. Está en la otra ciudad, Dani, en serio. Pero paren, paren, paren. ¿Qué? ¡Ey! Ay, le tiró el cacho encima. Creo que le dije un agujito. Pero esto no es mejor. ¡Quinta dos! ¡Que me ha atropellado! No, no puede ser que lo atrapa. ¡Saliste! Ok, Lina, te toca manejar. Uy, qué mala. Qué mala, ¿eh? Dale ahí, dígame para dónde tengo que ir. Para el otro lado. Para atrás, para atrás, para atrás. No, 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 Augusto, vos manejás. Para ser más conductora de primera. ¿Qué, qué, qué, qué es esa cancelera? Ok, no, no pasa por acá. ¡No! ¿Por qué me hacen ir por acá? Eh, la caravana es lo más. No te quejes de mi caravana, ¿eh? ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Apurece el motor! Que en esta cafetera no morimos de calor. ¡Dale! Paren, chicos. No, esa no la conozco. Lo perdí. ¿Cómo? Diferencias culturales. ¡Hace calor! No, hace calor. Melina, está re lindo. ¿Vos decís? Sí, sí. Paren, chicos. Estás perdido. No sabés para dónde vas, chicos. No, te juro que no aparecen. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? Para mí es mentira lo a gusto de ir al tren, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A gusto, mentiroso, cara de oso. Que me gasté millones y millones de Robux para tener... ¡Eh! ¿Dónde sacaste millones y millones de Robux, eh? Te lo robé. ¡Oh! Los robé a todos un poquito de tipi. Bueno, me encantó. A gusto, mentiroso, cara de oso. Ok, bueno, bueno. Vengan, vengan. Basta de charlas. Necesito que se compren el boleto, pues, si no, ¿cómo voy a mantener el tren? ¡Ay! ¿En serio? ¿Quieres un salario? ¿Tenemos que pagar? ¡Ey! ¡Ey! ¡Policía, se acaba de colar! No, no tiene prueba. No, no, no. Ok, nadie pagó, ¿no? No. ¿Solo Lina? Sí. Ok, bueno, Lina. ¿Qué te viste? ¿Para qué pagas? Perfecto. ¿Qué sé yo? Ok, el próximo tren dice... Siguiente estación, Bosque Brumoso. Estado en hora. Bosque Cochambroso. Embarque en dos minutos. ¡Bosque Brumoso! No, nos quedamos afuera. Tenemos que subir, subir, subir. No sé dónde hay que ir, pero... No, no, pero que todavía no vino, creo, el tren. No, no vino. No, pero ¿para qué lado hay que ir? Ah, no sé, creo que... Bueno, voy a venir un tren y listo. Para, yo tengo aquí... Mira, yo tengo esto. Paren, paren, porque hay... Es por el otro, Melina. Hay una sección VIP acá. No sé si lo vieron. ¿Cómo que una sección VIP? Sí, miren, miren qué dice. Recogida de equipajes y, bueno, acá también te marca cuánto sale. ¿En serio? Hay unos casilleros. Sí, vengan, vengan al sector VIP. ¡Para! No sé dónde está el sector VIP. ¡No! Contramano, Dani. No podéis pasar esto. Pero, chicos, miren que falta poco para que venga el coso, ¿eh? ¿Cuánto falta? Falta... Falta un minuto. Ok, falta un minuto. Bueno, vamos yendo así y no andamos a las... ¡Uy, para, para, para! ¿Qué es eso, Dani? Detecto que Lina no es cool. ¡Ah! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es mi detector de cool. Venga, venga. De culeridad. Culeridad. ¿De qué? ¿De qué? ¿Te ha dicho culiao? No puede ser. Ok, bueno, vengan, chicos. Paren, paren. Hay algo que están haciendo muy mal. ¿Qué? Ninguno tiene equipaje. No se dan cuenta que vamos a vivir en el tren. No era un paseo. ¿Cómo que a vivir en el tren? Que sí, que nos vamos a quedar una semana. ¿Pero de qué hablas? ¿Cómo una semana en un tren? ¿Qué es mi nueva...? ¿Pero qué vas a llevar? ¿A dar vuelta por toda Latinoamérica en el tren? Y sí, pero Lina, es mi nueva casa. Vendí mi casa para comprarme el tren. ¿Qué? ¿En serio? Ahora, si me quedo sin el tren, me quedo sin casa. No, pero mirá que yo te puedo prestar mi caravana, ¿eh? Bueno, puedo vivir ahí. No, no, pero el tren es más grande. Ok, bueno, dale. Vamos a esperar un minuto y medio. Entonces el tren ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? No está. En 40 segundos. Pero ese no es el tren. Ahí pone un minuto y medio. Claro, no, pero ese no es. Es el otro que dice 30 segundos. Está por llegar del otro lado del andén. Ah, pero ese va, ¿para dónde va? Para el bosque no sé cuánto. No, pero dice siguiente estación y está vacío. Me están estafando. Pero si no dormías en el tren, ¿qué te importa dónde vaya? Es verdad. Ahí llega, ahí llega, ahí llega. Ahí llega. No veo 15 segundos. Ay, llego, casi me pisa el tren. Casi me da un infarto. Ok, bueno, vengan. Bienvenidos a mi casa. Ok, estoy en el tono de entrar, ¿eh? Vamos a la casa maravillosa. Venga, vamos. No puedo meterme en el tren. Pará. ¿Cómo que no te deja? Que se va a ir. No, no, no. Que no llevo una puerta. Vení, vení, Lina. Que no se vayan sin nosotros. Adelante, adelante, tú. Les tienes 20 segundos. Ahí está, ya está, ya estoy. Ok, se subieron, pero... Ah, ok, se puede pasar de vagón en vagón. Ok. ¿Oté? Ew, está muy bueno tu tren. Paren, paren, paren. ¿Qué pasa? Hola, señor. Hola. Ahora entiendo por qué vendiste tu casa para comprarte el tren. Pero sabías que otras personas pueden tomar este tren también, ¿no? Y sí, pero bueno. Tipo, vos te lo tomaste, te lo compraste, pero hay gente que puede venir al tren en tu casa. Te puse un café en la cabeza. Me acabo de poner un café. Ok, paren, arrancó. Vengan, vengan, chicos. ¿Qué hay acá? ¿Qué se toca? Ok, vení. ¿Qué botones tengo que tocar y cuáles no? Sentate, sentate en la silla, Lina. Bueno, Lina, vamos a jugar al pinball. Guau, tengo el poder. No, no, ¿qué hacen? Lina, tenés que... Tengo el poder. Más rápido, Lina. Tenés que acelerar más. No, no, no. Me da miedo, ¿eh? Más. No sé conducir un tren. Mejor me voy. Ok, bueno, está bien. Vamos, para. ¿A qué estación llegamos? Estoy jugando al golf. Acabamos de llegar a una estación. Vengan, vengan. Sí, sí, sí. Bajemos rápido para ver acá. ¿En qué estación estamos? No podemos perder el tren, chicos. Sí, ¿cómo agarré? Es un bosque, ¿no? Parece que sí. No. ¡Ah, mirá! Y hay agua allá. Hay una pista de carrera. ¿En serio? Sí, sí. Eso es en la otra. Ok, pero subámonos, entonces. Ok, vamos, vamos. Pero, ¿por qué? Siguiente estación. Porque su casa no se puede dejar que se le vaya el tren. Si no, imaginate. Vamos a ir hasta... Dani, es de mala suerte eso. ¿Qué? No, Dani, que cerrá el paraguas, que es de mala suerte. Que no, de mala suerte. Ok, bueno, vengan. Mira, te voy a hacer una foto. ¿Qué? ¿Sí? Súper califragilístico espialidoso. Súper califragilístico espialidoso. Yo quiero ver... Yo quiero ver qué hay en los otros vagones, adiós. Venga, venga. Vamos a ir hasta el final del barco, iba a decir. Sí, el fotógrafo de Harry Potter. Vení, Dani, vení, que se mueve todo el tren que hay acá. ¡Ah, esa es mi cama, chicos! ¡No me deja! ¡Que no me deja! ¿Cómo que no te deja? Dani, en serio. Soy pobre. Quiero dormir. ¡Nina! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Déjame en paz! ¡Quiero dormir! Ya llegamos. ¿Cómo no? ¿Crees que no pueden pasar? No, pero no te preocupes. ¡Ratas! ¿Qué? Tengo una tienda de campaña. Ah, ok. Mira lo que es esto. Es tremendo. ¡No! ¿Qué? Dani, acá pusiste una tienda de campaña de media de las días. ¿Qué es eso? No, no puede ser. Ok, lo están bublando todo. Bueno, llegada en 30 segundos, chicos. En 30 segundos vamos a llegar a el mejor castillo de toda la ciudad. ¿En serio? Sí. Quiero verlo. Quería hacer unos panchos. Ok. Mirála, Melina. Acá ahí jugando al... ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sola? Melina, en serio, te invito a mi casa para que juegues al ping-pong. Y sí, es que me aburro. No tengo pase para nada, así vos sos más rata. ¡Oh, es verdad, eh! Te hace pagar por todo. Yo creo que está intentando sacarse provecho de nosotros para que le paguemos las cosas y hacerse rico. Te dijo Augusto rata cara de patata. Pero que necesito comer. Dani, esa es mi comida. Bueno, comida para perros. Adiós, yo me bajo. Ok, vengan. ¿Qué? ¿Es Navidad acá? Ok, vengan, suban, suban, suban. ¡Wow! Yo creo que me quedo acá, gente. Navidad, Navidad. Llegan los regalos y hay que festejar. Miren, hay una cabaña secreta. Bueno, no sé si es secreta. ¿Cómo es una cabaña secreta? Aunque estemos lejos, el turrón está. ¡Oh, turrón! ¡Quiero comer turrón! ¡Vengan, chicos! Está tremendo este lugar. ¡No! ¡Qué bien que está! Che, Augusto. No sé qué es este lugar, ¿cree? Con todo el amor del mundo, tu tren se queda chico al lado de esto, ¿eh? Prefiero este lugar. Creo que sí, chicos. Y, Augusto. Hay un problema. ¿Qué? ¡Se está yendo el tren! ¡No! ¡Mi tren! ¡Que se va el tren! Te quedaste sin casa, Augusto. Me acabo de quedar sin casa. Ok, chicos, vamos a entrar a este lugar rapidito. A ver qué es, qué significa esto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Es como un bar, ¿no? Me encanta. Parece, sí. Me podría quedar a vivir acá. Estoy quitando la nieve, chicos. ¿Qué hay en la que esté conmigo? ¿Cómo qué? Me encanta, chicos. Augusto perdió su casa y ni se mojera. No, y está ahí todo tranquilo. Pero encontré una nueva casa. Vamos a decir también y ser sinceros que un tren no fue la mejor inversión de su vida cuando no tenía casa. Así que... No, es verdad eso. Pero bueno, chicos, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscríbanse al canal. También los canales de los chicos de Timmy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!